No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay labios que pese que no, no me sepan a ti Tú te quedaste para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Y aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, 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 yo no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, 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 yo no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Oh, amor, amor No hay noche No hay noche Que llegue Que yo No te sienta aquí Tú te quedaste para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Y aunque estés la voz de nada me sirve porque yo te quiero Hay más ayer, hay más ayer Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, 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 yo no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, 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 yo no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Que me hiciste, que me diste Que cuente por tu amor, maldito Yo, 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 yo Ay, como lucho Yo trato y trato Pero es el vago Yo no estoy lucho Pero te extraño Yo sigo pensando Trato, 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 de olvidarte Pero te amo Pero te amo Yo, 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 yo Ay, como lucho Yo trato y trato No te olvidaré Y no me digas que no es suficiente Yo, 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 yo Porque yo siempre te voy a cuidar Pero es el vago Es una lucha perdida, tu solo hombre me excita Y ven, ven, ven que estás en mi pensamiento Como una llama encendida Contra la marea, bate y chato, buco y buco Mucho y no lo consigo Yo no doy lucha, hay como lucha Yo no doy lucha, pero es el rato Yo no doy lucha, hay como lucha Yo no doy lucha, pero es el rato Yo no doy lucha, pero es el rato Gracias por ver el video.